Hola, 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 pre-camal de Gallardo Campos en otro episodio de cómo tocar o dar clases de flauta dulce y en esta oportunidad pues estaré compartiendo en esta temporada navideña que ya reciénmente está por iniciado ya ha iniciado en algunos países porque el mundo no se aguanta ya octubre, ya es navidad por lo menos aquí en Venezuela arranca la temporada de béisbol y arranca la temporada de gaita y arranca la navidad y bueno, para todos mis seguidores venezolanos y también para mis seguidores de otros países tengo seguidores en Panamá, en Colombia, creo que en Chile también, saludos a todos ellos gracias, ya vamos por 230 esta comunidad, cada vez somos más, empezamos con poquiticos y bueno, agradecidos por su presencia virtual y por sus mensajes, sus comentarios que son la inspiración para continuar compartiendo contenido de valor y de interés para ustedes y bueno, también para mí, para dejar un legado a la humanidad en relación a la ejecución de la flauta dulce que para mí no es un juguete sino un instrumento más con el que hacer música interesante música también de nuestros pueblos latinoamericanos, además queda hermosísima la música latinoamericana venezolana, folclórica de cualquier país porque no nada más Latinoamérica ya Europa lo comprendió y Europa nos lleva una morena ganada en relación a la flauta de pico normalmente no me gusta hacer tutoriales, de verdad, que yo soy más partidaria de que aprendas a leer música y te pongas a leer la partitura y saques la de, no de oído, no, 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 leyendo y después sí, este, me acaba de decir lo que son las 11 de la mañana estoy grabando a las 11 de la mañana, el primero de octubre, bueno, hoy es un día muy especial para mí pero bueno, no voy a decir más nada, porque me va a poner triste, no quiero y bueno, voy a empezar entonces con una pieza, un aguinaldo muy emblemático para todos los venezolanos nos los enseña yo creo que desde educación inicial hasta la universidad y nos volvemos mamá y la cantamos y nos volvemos abuelo y lo cantamos, bisabuelo y lo cantamos y lo escuchamos en todos lados y lo tocan en todos lados y es el niño lindo el niño lindo aparece en el cancionero escolar, el cual fue un material recopilado este, por Vicente Emilio Sojo, me corrigen si estoy equivocado este, y él se encargó de hacer una recopilación de todas las canciones tradicionales venezolanas también, canciones tradicionales infantiles y entonces de ahí salieron varios cancioneros estos cancioneros, en su época, a finales de los años 60, 70, si mal no recuerdo fueron distribuidos por la editorial del Pedagógico, Universidad Pedagógica Experimental de la que soy orgullosamente egresada y también fueron distribuidos por el Ministerio de Educación hoy día quedan muy pocos ejemplares, sé que en la Biblioteca Agustín Coase en el Estado de Aragua, Maracay, en la Casa de la Cultura, había un ejemplar no sé si todavía existe, pero ahí había, y creo que en la Biblioteca del Pedagógico la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Las Delicias, había uno de todas formas, esta versión del niño lindo aparece en un libro bueno, ya está, me da pena enseñarlo, pero yo les tomo la foto y se los voy a insertar aquí para que vean el Estado, porque me da pena levantarlo bueno, se llama Gaitas y Parrandas, Gaitas, Parrandas y Guinaldos, Volumen 1, Cantos de Navidad este libro es de la editorial, uy, ahí medio se ve, bueno, es que está tan usadito y tan rayado tiene como más de 15 años conmigo, es de la editorial Promusa, ok y nos dice que la Navidad, tiempo de celebración y de júbilo, es sin lugar a dudas se convierte en una mini reseña de este libro sin lugar a dudas, nuestra gran festa nacional tradicional, popular donde participan desde los niños hasta los abuelos, lo que les acaba y para variar, se nos paró la grabación porque sonó la alarma de que son las 11 de la mañana en mi teléfono el perro empezó a ladrar, bueno, entonces les decía que bueno fue lo que yo acababa de decir, que bueno, esta es una celebración que la celebran todos, la llaman la fiesta de los poderes y los ricos de las ciudades y de los campos, de venezolanos, extranjeros, cristianos de cualquier, bueno, de la mayoría de las religiones, no digo cualquier pero ahí no me meto y bueno, hay celebraciones como la paradura del niño que es sacar al niño del pesebre y darle un paseo en procesión solemne el robo del niño, que es robo y buque de rescate en Venezuela, tiende a celebrarse originalmente ah bueno, aquí no lo dice, pero está también hay una celebración del niño Jesús bueno, no me acuerdo, los pastores los pastores del limón, que son heresias de los pastores de Aguascalientes de Mariara pero bueno, ya eso es otra cosa tradicional muy interesante el folclore latinoamericano el folclore venezolano y mi folclore aragüeño es una belleza yo lo amo, lo adoro este, y bueno volviendo un poco acá bueno, este libro, muy interesante algunos ritmos están un poquito errados pero otros están muy buenos y tienen algunos acorros de cuatro que, mmm, bueno este libro lo trabajó con coros ha sacado arreglos para la orquesta de flauta del estado de Aragua ha sacado arreglos para el ensamble de levitación ha sacado arreglos para el ensamble de siringas y ocarina ha sacado arreglos para CDHF virtual ensamble cuando mis alumnos se presentan en el CDHF virtual ensamble que es el ensamble virtual que sale en navidad que por cierto navidad, el 16 de diciembre, los estoy invitando ya de una vez a el concierto de cierre va a ser cierre de temporada de aquí, el último episodio de este cómo tocar o dar clase de flauta dulce va a salir eso es acá de jueves 16 va a salir el 18 de diciembre, sale el último episodio del año bueno, ya no va hablando tanta tontería o gran toga melote como diría mi mamá voy con niño lindo niño lindo está en la tonalidad de mi menor hay un error que a veces cometen muchos por desconocimiento y es, bueno, la flauta dulce no hace fa sostenido entonces la vamos a hacer ya aquí suena feo fa sostenido, se los presento nuevamente ya eso está, estoy viendo para acá para ver que estoy bien encuadrada la flauta me acerco un poquito fa sostenido en digitación alemana fa sostenido en digitación barroca se los presento esta es la única alteración que este arreglo tiene el arreglo en su mayoría aparece en tiempos de dos cuartos ¿ok? tiene negras, tiene tresillo pero el tresillo tiene la particularidad de que nos puede aparecer con un silencio de corchea y dos corcheas ¿ok? entonces sería titi, 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 titi entonces hay que enseñar el sentido del tresillo y también nos puede aparecer tresillo pero acompañado de corchea con negras tita ¿ok? lo ideal es que usted haga la transcripción a cinco octavos que es un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos lo ideal ¿por qué? porque esto es un aguinaldo que normalmente cuando uno lo escribe lo escribe a dos cuartos antes no había esa diferenciación de entre el dos cuartos y el cinco octavo entonces lo escribían con tresillo y dos corcheas entonces no es igual a hacer un, dos, ta, 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 ta ta, 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 ta fíjense que el otro es y el otro es o sea el acento es como más me veo medio payaso bueno, en fin lo importante es que si usted lo va a hacer con el tresillo a dos cuartos porque se facilita más con los niños enseñe muy bien el ritmo para que quede bien igual puede enseñar la melodía el coro es niño lindo ante ti me rindo niño lindo eres tú mi Dios después viene niño lindo ante ti me rindo niño lindo eres tú mi Dios y se repite ese pedazo desde niño lindo ante ti me rindo niño lindo eres tú mi Dios ok, se repite después de eso viene el coro esa tu hermosura ese tu candor el alma me roba el alma me roba me roba el amor ok ahora importantísimo e interesante si usted está trabajando en escuelas primarias ya ahorita que se están activando otra vez la presencialidad en Venezuela si usted está trabajando con escuelas primarias y quiere montar el niño lindo con flautas dulces y coro fácilmente lo puede hacer yo le voy a dejar abajo en la cajita de información el enlace a la partitura igualmente ahorita voy a tocar algunos pedazos con la flauta usted puede enseñar por pedacitos vamos primero con el ritmo pa 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 ti 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 pa pa y después va vamos niño se sol se sol fa sol la se sol mi y repite varias veces y repite varias veces y repite varias veces y con la siguiente parte si sol si sol fa sol la fa mi y pues vamos a hacerlo todo junto ok después que has hecho esto me vuelvo a dejar de que has hecho lo del niño lindo de esta forma vas al estrofa si tienes niños en iniciación que todavía no te hacen este el fa sostenido que les cuesta el movimiento solo que hagan el ok que salten al mi si les cuesta el fa sostenido puedes hacer arreglo la idea es que te sientes a echar la pi y hagas tu propia adaptación tu propio arreglo en base a las necesidades de tu aula ok y bueno si tu lo estas tocando tienes que hacer el esfuerzo de tocarme el fa sostenido ok ahora la segunda parte del del coro eso se repite dos veces ok recuerden que para separar las notas que se repiten lo hacemos con te o de 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 o te 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 ok podemos hacer una variación fa fa sol fa mi Y también, ¿ok? También en esta parte podemos agregar adornos, ¿ok? Pero eso se lo dejo a criterio de su interpretación. Y al final, ah, perdón, después viene la estrofa que sería Hay quienes repiten dos veces, hay quienes no lo repiten, ¿ok? Entonces, yo soy pro de repetirlo dos veces porque queda muy cortita, sobre todo si la voy a hacer netamente instrumental, si la voy a hacer con el coro, por lo general con el coro se estila lo siguiente. Se estila que el coro, tanto coro de flautas dulces como coro vocal de niños, de voces claras o voces blancas, dependiendo de lo que tenga, haga la estrofa, el coro, perdón, Niño lindo, antes de ti me rindo. Y después, acompañado solamente un solo flautista y un solo solista, Esa es tu hermosura, ese es tu candor, El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor, ¿ok? Vamos entonces acá, yo esta la voy a presentar, por cierto, se los voy adelantando en ese concierto del 16 de diciembre, no recuerdo si ya les hice la invitación porque he tenido que cortar varias veces, y bueno, porque el perro ladra, ustedes saben dónde está mi estudio, no tengo que volver a contárselo, aunque para los que están nuevos, mi estudio está Dase a la calle. Entonces, bueno. Ok, aquí dice sol, 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 fa, mi, yo lo cambio a sol, sol, fa, sol, sol, fa, fa, mi, cuestión de gusto, podemos hacer pequeñas variaciones a lo que está la partitura, pero lo ideal es que lo escribas, para que no se te olvide y lo puedas transmitir, ¿ok? Este, es un adirán lo bastante sencillo, muy sutil, muy sublime, de hecho, ahorita voy a grabar nada más toda la melodía para que ustedes la escuchen, y sería interesante hacer Niño Lindo Challenge y compartirlo en Instagram, en mi festival de Navidad, que se llama Navidades Creativas, así que volvamos a los creativos con el Niño Lindo, vamos a hacer un challenge Niño Lindo, cada quien con su versión. Entonces, empiezo acá, sería el coro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un poco de improvisación, un poquito de creatividad. Y bueno, ya nos queda este challenge, que se me acaba de ocurrir en plan de grabación, el que quiera grabar puede compartir su versión de Niño Lindo con la partitura que las voy a dejar ahí, y bueno, al final podemos integrarlo de repente al concierto final, que va a salir el 16 de diciembre, vamos a ver qué pasa con todas estas locuras que a mí se me ocurren. Partitura sencillita sin adorno va a estar disponible en el blog, inclusive con los acordes para quienes quieran hacerle algún tipo de arreglo encima. No olviden suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video, pero ya saben que cada 15 días está saliendo cómo tocar o dar clase de flauta dulce, también cada 15 días, o sea, el sábado que no estoy publicando cómo tocar o dar clase de flauta dulce, estoy compartiendo en concierto, que no es nada más y nada menos que yo presentándome con mis queridos estudiantes o yo solita tocando la flauta. También los invito a seguirnos en el canal de Flauta Stream Venezuela y en el canal de Flautistas de Aragua. Sin más nada que agregar, nos vemos en el otro episodio que voy a estar compartiendo otro aguinaldo también muy característico de Venezuela que es la jornada. Bye. ¡Gracias!